¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Onda Mejía Televisión... ...como todos los lunes a las 10 de la noche, espacios de obligado cumplimiento... ...para los amantes del Córdoba, para los amantes del deporte en general. Nos vamos a centrar en hablar sobre todo en este programa de una hora, hora y cuarto de duración... ...nos vamos a centrar en hablar del Córdoba, actualidad cordobesista... ...hoy muchos temas encima de la mesa, porque hubo partido el viernes, ya queda atrasado... ...pero vamos a analizar lo que le ocurrió al equipo blanquiverde, sigue sin ganar... ...y encadena ya toda la segunda vuelta sin ganar en casa, es más, perdiendo todos los partidos de casa... ...siete derrotas consecutivas como local, sigue colista, vamos a analizar la clasificación... ...novedades que se dieron también en el once, cómo está llevando al equipo José Antonio Romero... ...hablaremos también del rival de mañana, ojo, que aparte de que el programa hoy es por la escuadra... ...pero también analizaremos y haremos un espacio parecido a la previa... ...porque mañana el Córdoba tiene un nuevo partido, es ante el Levante... ...así que analizaremos también lo que puede ocurrir mañana... ...hay bastantes novedades en la convocatoria, escucharemos a protagonistas... ...así que sin más dilación, vamos a presentar a nuestro profesor de cabecera, don Rafael Sedano, profesor... ...buenas noches, muy buenas noches, mucho que hablar, mucho que hablar, porque... ...mirando la clasificación ya no nos jugamos nada, pero bueno, parece que se está apostando... ...en cuanto a once, por jugadores que el año que viene pueden tener peso en segunda... ...David, Abel, Florín, Fidel, jugadores que aunque la gente no entienda que puedan estar jugando algunos... ...pero son los que el año que viene pueden seguir en este grupo. Bueno, yo no sé si se está apostando por eso, se está apostando por otra cosa... ...porque yo no sé la planificación cómo va a ser, espero que no sea como la de este año... ...porque la planificación se divide en dos partes, que es firmar buenos jugadores... ...y segundo, firmar jugadores que necesites, que es realmente donde el Córdoba ha fallado... ...el Córdoba ha fallado en, por ejemplo, firmar siete medias puntas y no firmar laterales... ...es decir, que no ha estructurado bien. Una cosa es firmar buenos jugadores... ...que puede ser que algunos de los que han jugado, algunos mínimos de los que han firmado... ...y han venido cedidos son buenos, pero luego a lo mejor no lo necesitábamos para ese puesto. Y no solo la parcela táctica o técnica, sino la humana. Hay que mirar la parcela humana de cada jugador. Siempre hay que mirarla. Yo cuando he hecho equipo y he hecho unos cuantos... ...siempre he mirado la parte humana, porque una fruta podrida ya se sabe que te pudre todo el cesto. Y eso es lo que le está pasando también. ¿Qué ha pasado aquí? Pues muchos temas que hablar. Echa ya la presentación. Prepárense, pónganse cómodos. Unos minutos de publicidad. Y enseguida entramos de lleno en materia de análisis, en materia informativa.